Ya estamos de vuelta en este programa especial del estreno de la tercera temporada de MBM Deportes y tengo el gusto y el placer de recibir aquí en su casa al director técnico José María Ramírez, él es presidente del club TDMRCI. Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, agradecerte, agradecerle a MBM Deportes, la invitación aquí a la apertura a esta nueva tercera edición. Entonces, primero que nada felicitarlos, la verdad estamos muy contentos de que nos hayan considerado para poder estar aquí, estar trabajando con ustedes y pues lo mejor de lo mejor con la nueva sangre que acaba de entrar, con los compañeros que ya estaban y de saberles siempre éxito en todo. O sea, agradecerle a Víctor también por todo lo que hemos venido trabajando juntos y bueno, todo por toda la afición y que todo Oaxaca esté enterado de lo que pasa en nuestro estado en el deporte. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe también el director técnico, Carlos Noé Rivera Salazar, él es director deportivo del club TDMRCI. Profe Carlos, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitarlos igual por su nueva temporada. Y por el escenario, la verdad quedó espectacular y estamos a la orden, platicaremos en un momento de lo que ustedes gusten. Bueno, y también para que no digan que somos discriminatorios, también nos acompaña la licenciada Mayela Gonsen Castro. Ella es directora de comunicación y prensa del club deportivo TDMRCI. Maye, como conocemos todos, bienvenida. No, al contrario, muchas gracias. Directamente gracias por invitarnos, sobre todo a este gran espacio, esta gran inauguración, obviamente esta apertura. Y sobre todo mucho éxito a todos los que nos sigan directamente, que los sigan a ustedes directamente, todos sus aficionados, tanto en Facebook como en las páginas, en todas las plataformas en las cuales están. Muchas felicidades y sobre todo que nos sigan directamente todos los jueves, ya estaremos platicando directamente. Entonces los invitamos y obviamente muchas felicidades a todo este gran equipo que tiene, tanto los que están aquí directamente como los que están atrás de cámaras. Pablo, pues bueno, tenemos aquí a los directivos de MRCI. Chema, importantísimo el trabajo que realiza el club deportivo MRCI, no solo aquí en la capital del estado, sino en todo Oaxaca, apoyando al deporte y al deportista oaxaqueño incondicionalmente. Sí, afortunadamente con la línea de la dirección general del maestro José Antonio, de la maestra Cecilia, del maestro Campos, todo ese apoyo que brindan y el respaldo. Nosotros como institución venimos trabajando con todos los pequeñines, aperturando academias de fútbol, dando ese granito de arena a la sociedad para poder entregar a la sociedad personas íntegras, en el cual tanto se desarrolla en el deporte como también en el estudio. Para toda la gente, a lo mejor se debe preguntar, no nada más el club deportivo MRCI ha apoyado al deporte, sino también a los que estamos vinculados al mismo. Esto no es de hace dos semanas, de que fue la última temporada de Chapulineros o de Tigrillos Dorados, sino desde que regresa Chapulineros al fútbol profesional. El club deportivo MRCI ha trabajado en conjunto con MBM Deportes ya varias temporadas, con lo que es los jueves de Chapus y Tigrillos, y eso nos da mucho gusto porque siempre tenemos la manera de que nosotros también podemos estar amarrados o vinculados a esto que es el fútbol profesional y a todas las otras disciplinas en las que ustedes también toman par. Claro, pero es agradecer también a ustedes la confianza que nos dan al club. Digo, siempre hemos dicho cariño quiere cariño, entonces creo que hemos venido trabajando muy bien. La verdad les agradecemos también por la invitación y todo el esfuerzo que han hecho también de poder trabajar con nosotros. No tenemos buen carácter. Bueno, no tan malo como el tuyo, verdad, pero nos vamos acomodando, ¿no? Y nada al contrario. Gracias. Profe Carlos, ya más de 15 academias las que tiene el campeón de Oaxaca. Me parece que es la única institución que de verdad en el caso específico del fútbol no solamente le da una formación integral a los pequeñines, sino les da seguimiento para que ellos puedan desarrollarse en el caso de que ellos decidan tomar esto como una carrera del fútbol. Sí, son 18 las que tenemos hasta este momento. Y sí tienes razón, digo, tienen esa oportunidad. Digo, cuando uno inicia esa etapa del proceso de aprendizaje en el fútbol, pues por supuesto que la aspiración es culminarlo en un equipo profesional. Entonces el club ofrece eso, esa posibilidad, no solo de iniciar en tu academia, tenemos la sub-11, sub-13, sub-15 y ahora la sub-17 que se estará formando. Y por supuesto de ahí viene el aspecto profesional. Como saben, tenemos la tercera, la segunda división. Y bueno, ya hay proyectos para conseguir algo más alto, como siempre lo ha manifestado el corporativo, el club. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que al final una vez que ingresas a una academia tengas esas aspiraciones y esas posibilidades reales de continuar tu proceso hasta llegar al ámbito profesional. Ahora, Maye, tú que eres la que tiene el pulso de las redes sociales, el club Chapulineros y el MR6 Deportes, impresionante el número de seguidores que tienen redes sociales, lo que hace que los aficionados interactúen con el club. Las transmisiones de los partidos han llegado a tener hasta, no sé, 35 mil, 50 mil reproducciones. Maye, también en ese aspecto... ... ... ...